Nicolás Maquiavelo fue un pensador político italiano del siglo XVI. Es considerado uno de los filósofos políticos más influyentes de la historia y su obra ha sido objeto de debate y controversia durante siglos. Maquiavelo nació en Florencia, Italia, en 1469. Era un hombre de su tiempo y sus ideas fueron moldeadas por las turbulentas condiciones políticas de la Italia del Renacimiento. Sirvió como secretario de la Segunda Cancillería de Florencia durante 14 años. En este cargo, tuvo la oportunidad de observar de primera mano el funcionamiento de la política italiana. Sus experiencias en la política le llevaron a desarrollar una visión realista del poder político. En su obra más famosa, El Príncipe, Maquiavelo, argumenta que los gobernantes deben ser pragmáticos y dispuestos a usar cualquier medio necesario para mantener su poder.